Estudiantes de la enseñanza media en la provincia intercambiaron sobre el funcionamiento de la organización, el componente educativo y el ingreso a carreras pedagógicas, entre otros temas. El intercambio concluyó con una evaluación de los resultados de las tunas en el ámbito educacional y los retos del sector para futuros periodos lectivos. Entre ellos está consolidar la formación de maestros, sobre todo en especialidades de matemática, biología, química y física y presentaron la experiencia del colegio universitario. Ena Elsa Velázquez Coviella, ministra del sector, resaltó los indicadores que en el territorio permiten mantener por cinco años consecutivos la condición de provincia destacada a nivel nacional. Es una provincia que tiene buenos resultados, el año pasado fue la provincia con mejores resultados en las pruebas de ingreso, pero todavía tienen que lograr un mejor resultado en la cantidad de estudiantes que se comprometen a presentarse a los exámenes. Es verdad que a los que se presentan los resultados son muy altos, pero no hay duda de que esta es una provincia con resultados, con una estabilidad en el cláutro, con preparación del cláutro, por eso los resultados que está obteniendo, pero no pueden conformarse, hay que seguir avanzando. Al concluir el conclave fue seleccionado el joven Alain Daniel Pacheco Álvarez como nuevo presidente de la FEN en las Tunas y el grupo de trabajo provincial, Yeleni Fernández García, LTV Noticias.